Hola amigos, un saludo cordial. Bueno, aquí nos encontramos en Radio Progreso en el segundo piso que aquí comprende lo que es ediciones de los programas musicales y también el departamento de música. Entonces ya hoy es lunes 20 de enero del 2020 y entonces vamos camino al departamento de música a hacer la entrega, esto nunca lo había hecho, a hacer la entrega a mi amiga Malú del departamento de música. Buenas por aquí, Malucita. ¿Cómo estamos? Besito de lejos porque todavía sigo con el catarro. Ay, cómo estoy yo, veo que estás tomando fórmula, estoy bueno. No, no te preocupes. Óyeme, nada, mira, mira, te traigo aquí ya la grabadora. Ay, no sabes cuánto te lo agradezco porque ese objeto que ya es cassette, que no es los discos CD, están un poco como que obsoletos, pero es lo que yo tengo en mis posibilidades. Exacto. Fue un recuerdo muy lindo. Qué bien. Fue mi esposo y entonces, bueno, pues no sabes cuánto te lo agradezco. Además, en este momento, mi hijo se sirve mucho de él porque le gusta la radio, le gusta la música. Qué bien. De verdad, me has devuelto la tranquilidad porque al tener el eso, pues ya él está entretenido. Qué bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprovechar, como se dice aquí, ya que estoy aquí en el departamento de música. Voy a aprovechar ya porque sabes que también hago en ocasiones sobre lo acontecido en Radio Progreso durante todo este tiempo en celebración a los 90 años. Quiero que me digas cuál es la función de este departamento de música. Este es el corazón. Ajá. Exactamente. Este es el corazón de la redacción porque aquí desde iniciamos el contrato a los guionistas y colaboradores a través de la resolución 51 y 157 de la redacción de música que contemplan los programas musicales y los programas variados. Se hace el contrato, aquí se revisan guiones, se informa en la revisión de los guiones, se asienta en un libro, se pasa al archivo, luego tenemos asimismo ese procedimiento en las producciones musicales, donde luego en vez de ir para el archivo o para recursos humanos que es donde se les da su pago, su meritoria, remuneración al esfuerzo del guionista. También tenemos aquí, elaboramos los planes de trabajo de los directores y de los asesores, elaboramos los planes de grabaciones y ediciones. También tenemos que ver con la fonoteca que la tenemos, trabajamos conjuntamente, se le hacen sus planes de trabajo individuales a la fonotecaria. En este minuto tenemos dos fonotecarias y tres asistentes de programa, donde a ellos se les hace una evaluación trimestral, semestral y anual. ¡Qué bien! En este minuto, donde ellos se ve su mejora continua en cuanto a su perfeccionamiento, como labor que realizan, pero que constantemente están en un trabajo porque las cajas se van deteriorando, entonces ellos las van renovando, le van poniendo su sello delante de su contenido. Estamos digitalizando las cintas en otro tipo de soporte. Efectivamente, sí. Todo eso se hace y todo ese patrimonio musical se trata de llevar a los programas que tenemos actualmente de acuerdo al perfil de cada programa. Aquí se hacen las prenóminas de todos esos trabajos que hacen los colaboradores y los guionistas, los directores, los asesores. Diariamente tenemos que dar un visto bueno a las viajeras de los programas que salen al aire durante las últimas 24 horas. Sí, déjame hacerte una parte. Las viajeras, en el lenguaje de nosotros, es precisa, sí, para que lo entiendan los amigos, las viajeras le decimos nosotros a los papeles que se firman para el asunto del pago a los trabajadores. También está vinculado la ACDAN, que es la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical, que también por ahí se le paga a los compositores. O sea, que es un trabajo arduo. Y otro detalle, la música que tiene Radio Progreso, como dijiste, es un patrimonio porque es la que más música tiene en todo el país y con un valor histórico. Porque aquí hay grabaciones que son únicas, que se han grabado aquí en Radio Progreso. Así mismo. Yo me siento muy bien en lo que hago. Porque primeramente nunca pensé llegar a una emisora y realizar el trabajo que hago. Yo me siento útil. Yo le doy las gracias a los compañeros que me ayudaron para entrar a esta emisora. Le doy las gracias a todos aquellos que cuando yo llegué aquí ya estaban, que me han enseñado, que todos los días aprendo a lo distinto porque constantemente la emisora está en cambio. Lo que ayer se hacía de una forma, hoy hay que hacerlo de otra porque hay que caminar con los tiempos. Incluyendo modelos, que todo cambia porque la digitalización pues ha venido en un momento muy bueno a pesar de todas las alimentaciones que tenemos como país bloqueado. Exacto. Pero bueno, tratamos de salir hacia adelante en todas estas tareas que tenemos que cumplir a diario. También tenemos, como bien dijiste, el pago de la DAN porque diariamente cuando cada programa hace su producción musical tiene que poner el autor, el intérprete, el país, el género que es la música que está poniendo. Además, aquí hasta en el noticiero se utiliza la música, la música incidental. La música incidental. La música incidental. La propaganda. Constantemente. Entonces, todo es música. Todo es música. Y todo eso hay que pagarlo porque hay un autor que está reclamando su esfuerzo, ¿entiendes? Y entonces aquí todo se paga. En ese aspecto, a través del derecho de autor. Constantemente están pidiendo jóvenes porque quieren ser promovidos. Eso ya tiene que venir ya por los envíos que hace el Instituto de la Música, en lo que le llaman la Maqueta de La Habana. Digo, la Maqueta de La Habana, la Maqueta. ¿Por qué? Porque allí priorizan quiénes son los que tienen que ir hacia adelante, quiénes son los primeros que deben de ir y demás. Es un trabajo que constantemente estamos realizando. Y a mí me gusta mucho, de verdad. Yo me siento útil y estaré aquí hasta que ustedes me lo permitan. Estarás aquí porque sabes que se te quiere, que hay una gran confianza en ti por esa tenacidad en tu trabajo, cómo te desempeñas, ¿ya qué tiempo llevas aquí en Radio Progreso? Seis años. Seis años. Desde que comenzaste. Sí, comencé un 26 de junio por una exhortación que hizo Atlético Roquefuerte en el programa Pensando en Ti, que no tenía asistente para el programa. Y trabajamos. Yo acababa de jubilarme y yo decía, ay, yo puedo hacerlo. Y vine y entonces, bueno, hablé con ella, hablé con la directora del programa. Y me dijeron, sí, 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 eso fue un 26, eso fue un 25 de junio. Y un 26 estaba yo aquí ya y me senté a recibir recados y demás. Pero de todas formas, el contrato no me hicieron hasta el 1 de septiembre. Yo seguí viniendo todos los días, de lunes a sábado, que salía el programa de 6 y media, 7 y media. Y entonces, cuando me fueron a hacer el contrato, Lazarita, que era la jefa de esta área, que no dio mi currículo, me dijo, no, usted no está para coger teléfono, usted está preparado, usted es una universitaria, usted ha estudiado las herramientas y las técnicas de lo que es la comunicación. No, 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 para nada. Y entonces, allí me propusieron plaza y yo dije que sí. La que había en ese minuto no era la que tengo yo hoy en día, sino de asistente, pero la primera vez. Empezamos por allí. Cuando se radicó la plaza, al siguiente año, pues ya entonces sí, ocupé mi plaza. Y hoy por hoy yo me siento muy contenta, me siento reconocida económicamente porque ha habido un aumento salarial y de verdad que me siento bien. Y que has asumido con mucho deseo este trabajo que es bien difícil. Sí, es del detalle. Del detalle. Y entender a cada director del programa, porque por ejemplo, ese programa ayer, cuando se inició, que llevó 10 o 12 años, netamente musical, y quisieron ponerle otros contenidos, hay que cambiar el perfil, hay que cambiar la ficha técnica, eso tiene que ir a un consejo de programación, al consejo, hablar con el colectivo, mire, esto va a cambiar, va a sufrir un cambio, porque es para mejora del programa, para que la tira de programación de Radio Progreso, pues tenga otra lucidez, tenga otro sentido, otro porqué de los intereses que tiene que tener la emisora, como un balance en su programación. Y entonces, es del detalle, es de escuchar mucho, y buscar ser un puente, que las balanzas del que hace, del que escucha, de lo que tenemos hoy en día en el país, que se pueda, que no se pueda, que sea de interés, pues tenemos que ser muy receptivos a todas esas orientaciones. Malú, me ha encantado todo lo que has explicado, de esa manera tan, tan detallada, me alegro muchísimo, porque como te dije, mi intención, es también, homenajear a Radio Progreso, en estos 90 años, y también, el objetivo de este canal, de YouTube, es precisamente, de electrónica, lo que pasa, que he tratado, de vincular, la radio, porque, es la otra, parte de, de lo mío, de, ha sido la electrónica, y también la realización de sonidos, y entonces, así lo explico en el canal, que de vez en cuando, me gusta, subir algún video, relacionado con, los 90 años de la emisora, de cómo se realiza internamente, todo lo que es, el complejo trabajo de la radio, desde dentro, y entonces, me has dado esa oportunidad, y bueno, ahora, vamos a entrar en materia, aquí te tengo, vamos a, donde la podemos ubicar, o quiere que hagamos una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa, para entonces, buscarle la toma de 110, porque aquí hay 110 y 220, y entonces vamos a ubicarla, una pausa, hasta la limpiaste, no está, completita, ahora te voy a explicar en detalle, una pausa, y enseguida estamos nuevamente, bueno mira, aquí, ya encontramos 110, porque que sucede, también hay 220, Malú hay una cosa, aquí estamos muy encerrados también, y entonces, mira aquí está, este es el radio, aquí donde dice, el conmutador que dice aquí radio, le das para acá, para acá, aquí mismo, ahora yo te lo voy a enseñar, radio aquí, está en AM ahora, mira, claro, aquí no se oye igual, porque esto está muy encerrado, cuando llegues a la casa, lo prueba, esta es la M, ahora, esta es la FM, vamos a ver cómo se comporta la FM, oye, radio van a Cuba, radio enciclopedia, esto es, debemos ser nosotros, radio progreso, se ve, se ve, el educacional, pero hay lazos, se ve, se ve, el radio rebelde, con esta escuela, bueno, mira, ahí tienes la FM, y aquí la AM, entonces, aquí está el radio, aquí tape, es para, la, la, la casetera, pero, ahora tengo una sorpresita para ti, y es, mira, me traje, mira, te traje, te traje, ay, mi madre, mira, tenías, este casete, fíjate, espérate, aguántame, mira, tenías, este casete, este casete tiene problemas, tiene problemas, se enreda, entonces, vi que era de José José, mira, te traigo este, para que te quedes con él, de José José, mira, vamos a probarlo, lo puedes poner, en cualquiera de las dos, aunque la que reproduce, verdaderamente, es la de la izquierda, porque este es para grabar, pero bueno, ahí está, ahora lo probamos, en la otra, no dejabas de mirar, estaba, lo que tiene en sus manos es, inteligencia, vamos a ponértelo en el otro, espérate, yo jamás pensé, que eso pudiera tener, mira la otra casetera, mira, el único detallito, que me quedó, fue, que a la hora, de cerrar el control, le queda, un poquito de volumen, no se lo pude, pero bueno, no es desagradable, al oído, o no hay nada, eso no funcionaba, nada, 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 ahí lo tiene, nueva, 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 vamos a darle para atrás, la grabación de una radio, la grabadora nueva, ay Dios mío, ay sí, nada, mira, déjame decirte, que esto se me ocurrió, viniendo ahora para acá, se me ocurrió, filmarlo, ay sí, sí, porque siempre hago, esto era para la historia, si siempre hago los videos, tutoriales, pero no la entrega, a su dueño, o a su dueña, en este caso, su dueña, Malú Acayao, estoy muy agradecida, muy agradecida, mira, guarda los casetes, jamás pensé que esto, pudiera tener reglas, como te lo dejo, en radio, o en la casetera, no, déjame ver en el radio, porque ahí ya se está en la casetera, ya, mira, aquí te lo voy a dejar, vamos a poner, bueno, te lo voy a hacer, donde en AM o FM, donde te conviene más, AM, AM, bueno, mira, y ahí está en AM, después tú lo sintonizas en la casa, porque, acuérdate que, aquí estamos muy, vamos a desconectar, y entonces, ay Dios mío, que inteligencia, entonces, venga, que hay esa inteligencia, y estos conocimientos tuyos, tú no solo has permitido a alguien, en tu familia, un hijo, un sobrino, claro que sí, también, y la oportunidad, de poder tener ahora YouTube, para poder compartir, con los, con los amigos, que se han incorporado, al canal, y bueno, entonces, vamos, a otra cosa, aquí tú lo puedes quitar, pero, que sucede, ese es lo mejor, eso es lo mejor, porque el, sacar y, y meter ahí, él, llega, oíste, así que, ay, no sabes, mi hijo me decía ayer, mamá, que no se te ríde mañana, mamá, él la trae de mañana, sí, él la trae, niños, él es serio, él entra mañana a trabajar, ay, él le decía, pero puede ser que se le da, ay, bueno, lo trajiste, sí, yo lo trajo, hola, ¿cómo andamos? yo lo traje, yo traje el Selena de él, así que tú le dices a tus amigos, que el Selena es, de antes de nuestra era, pero, espérate, este es un Selena 215, ah, bueno, yo no sé de él, sí, este es un 215, él me decía, tú crees que él pueda, dígale, muchacha, él lo puede todo, ay, yo mío, ay, entonces, estos son inventos, de él, porque, su abuelo, sí era un buen, bueno, déjame decirte, que ahora, en estos momentos, yo estoy, enfrascado, en un Selena, pero 210, así que, bueno, mira, yo te entrego, esta caramela, aquí tenemos a Jarocha, Jarocha, besito, hola para YouTube, así, muchas cosas buenas, para este 2020, así, claro, porque yo veo su canal, qué bueno, qué bueno, de todos modos, antes de, antes de terminar, ya voy por el minuto 18, aunque sea, dime unas palabritas, qué significa para ti, trabajar aquí en Radio Progreso, bueno, para mí, Radio Progreso, significa, primero, un sueño hecho realidad, nunca pensé que iba a trabajar para la radio, pero, mi padre, sembró ese bichito en mí, después de la vida, después de tanto tiempo, haber sido primero profesora, después haberme dedicado, a unas cuantas cosas, que tenían que ver con la historia y demás, llegué a la radio, y me parece que aquí me voy a jubilar, con el estudio muy bueno, cosas muy buenas, se aprende cada día, y solamente poder entrar, con un pedacito de lo que hacemos, en cada hogar cubano, me parece que es, sumamente importante, fuerte abrazo. Así mismo, qué bien, nada Jarocha, aquí estamos, que lo que estoy es tratando, de vincular la radio, desde dentro, nosotros, cómo trabajamos la radio, aprovechando también, los 90 años, de radio progreso, y por el otro lado, como es un canal, que específicamente, es de electrónica, pues bueno, he vinculado las dos cosas. Muy bueno, yo lo he multiplo, lo he compartido con algunos amigos, me parece una idea genial. Ah mira, eso no lo sabía. Sí, sí, lo compartí, he visto dos o tres cosas, y me parecieron muy interesantes, incluso cuando Maduro me lo estaba comentando, le dije que sí, que conocía el canal. Y ahora mismo, te digo, venía por el pasillo, y se me ocurrió sacar el teléfono, y empezar a filmar, por la sencilla razón, de que siempre que son los tutoriales, es la reparación del equipo, pero no entregárselo, a su dueño, o a su dueña en este caso, y entonces, ya vincular esto. No, y creo que es un algo didáctico, porque en la mayoría que están haciendo tutorial, hay personas que pueden aprender, o pueden también, identificar si algún aparato que tengan en su casa, piensan que es desechable, y que se puede recuperar. Y todo por lo general, mayormente se pueden reparar. Mira, ahora mismo me estabas diciendo del Selena, este es el Selena 215, que es este que me acabas de dar, de este, por suerte, tengo más cosas, que el que estoy ahora reparando, que es un 210, tengo un problema con un transformador, deja ver si lo puedo, si lo puedo, reparar. No, ningún cafecito, ni nada de eso, yo acabo de tomar café ahora, así que, óyeme, Malú, me voy para allá arriba, porque tengo que preparar las cosas, y deja ver si entro un momentico, en Facebook, y en YouTube, a ver si entonces, puedo subir, este video también, así que ya tú sabes, que bien, oíste, siempre me gusta venir más temprano, también por eso, a que continúes con tus estudios, con todo tu trabajo, que haces diariamente, porque la verdad, que ha valido la pena, lo que has dedicado, a la radio, al arreglo, nada, aquí estamos, ¿oíste? Yo no me lo imaginé, no me lo imaginé, esto es una sorpresa para mí, ya, bueno, bueno, nada, tratamos de hacerlo mejor, y en nombre de mi hijo también, que te lo agradece, de verdad, gracias, gracias, bueno, entonces me voy marchando, del departamento, ahí lo dice, departamento, sección de música, sí, así que, Malú, Jarocha, fuerte abrazo, éxito, muchas cosas buenas, y amigos, para ti y tu familia, gracias, gracias, bueno amigos de YouTube, gracias por su tiempo, por su dedicación, y hasta un nuevo video tutorial, hasta la próxima, hasta la próxima, gracias.